Es un placer enorme para mí siempre, siempre tener la oportunidad de abrir la conversación, primero con un querido entrañable amigo y después con un pues exquisito actor, compositor, cantante, productor, en fin, es una joya, Benny Barra está en la línea telefónica. Flaco, gracias por tomar la llamada, como siempre. A ti, Javier, gracias y pues saludos a toda la pandilla que te escucha. Muy buenos días. Oye, te marqué porque tenía ganas de escucharte después de ver esta fotografía que subiste en tu Instagram en donde pues ya apareces sin barba con tu amado Quijote detrás diciendo adiós, amado mío, gracias. Se acabó el Quijote, bueno, no sé si vaya a terminar o es algo que perdura un personaje así, Benny, para un actor es algo que perdura toda la vida, como una cicatriz, como una marca, ves, que se recuerdan con cariño. Sin duda, sí, Javier, este... Sabía que iba a ser un proyecto muy emblemático, muy importante, de que iba a aprender mucho. Ese instinto me lo decía, pero ya la práctica, pues, superó todas las expectativas, me puso en un lugar emocional y práctico como artista que jamás había tocado. Yo he tenido la oportunidad de hacer teatro, obviamente, muchos discos, cantar muchas canciones, pisar muchos escenarios, pero no así. O sea, simplemente la dinámica es distinta. Lo que tenía la oportunidad de decir todas las noches era... Es de una profundidad que me fue cambiando a lo largo de todo el año. Siento que, en verdad, no soy la misma persona. O sea, aquí sí, como que renové votos conmigo mismo en cuanto a mi espiritualidad, mi búsqueda como artista, mis necesidades como hombre, como mortal o como persona. Como esposo, como todo, como padre, ¿no? Es una experiencia muy profunda. Aparte de que, bueno, fue también una inversión de tiempo y de cuerpo y de friega bastante intensa. Y eso a veces también creo que es lo que lo hace más... Te vas enamorando más del proceso, ¿no? Tantas horas, tanto rollo, tanto diálogo. Tanta gente tan maravillosa. La bendición de trabajar con las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar en todos los rubros. Solamente las estrellas del teatro en mi país, como el maestro Carlos López, que hacía el gobernador y que durante el proceso de Hombre la Mancha pues se convirtió en el coordinador nacional de teatro de esta nación. Pues, por obvias razones, por su gran talento y su gran amor al teatro. Carlos Corona, tremendo también director, actor, dramaturgo, haciéndola de Sanchi, convirtiéndose en el proceso, pues, en uno de mis mejores amigos. Y las saldonzas deliciosas. Obviamente Ana Brenda, con quien tuve, pues, unas primeras doscientas representaciones muy divertidas. Guadalupe Lancho, que llegó a España para revolucionar la mancha, para ponerle más filo. Y, bueno, etcétera. O sea, con Morris trabajé de una manera deliciosa, si bien muchas personas me habían dicho, Morris es tremendo, es de los productores que no concede, que está siempre encima. Y eso, pues, podría malinterpretarse como una persona realmente que no suelta el control. Pero aquí fue todo lo contrario. Morris fue generoso, fue respetuoso de todas las áreas. Ensembló un equipo de lujo con un gran director como Mauricio García Lazano y nos dio a los actores todas las herramientas para ser este hombre de la mancha. Claro, también nos traían trabajando mucho y hubo la legendaria semana que hicimos catorce funciones en cuatro ciudades distintas, ¿no? Porque salimos de gira. Y sí, habíamos cansados. Es una obra que demanda mucha concentración, mucha fiscalidad. Y eso nos iba un poco, pues, este, de repente, como guerrilla, pues, nos iba debilitando. Pero al final, híjole, o sea, no había de otra. Sí había que hacer esta obra. Había que estar en los teatros de México. Ojalá y la gira hubiese sido más grande, ¿no? Y mi cuerpo, pues, lo resintió a veces. Me enfermé gacho un par de veces. Dejé de dar función dos veces por enfermedad, una putita, ¿no? Y ya, sí, mi garganta dijo no más. Pero, pues, ahí estuvimos. Y como dices, es una marca en mi vida. Así como tengo una marca que se llama Benny el Solista, y tengo otra marca que se llama Sasha Benieri, y tengo otra marca que se llama Timbiriche, pues, tengo ahora ya una nueva marca que se llama El Hombre de la Mancha, y a la que prefiero, este, pretendo, perdón, regresar en un futuro, no sé cuándo, dos, tres años. Yo hice ese acuerdo con Morris, vamos a guardar la escenografía. Ahora tenemos dos, porque hay una de gira y otra de teatro. Así es. Entonces, vamos a guardar toda la historia, descansarlo, y espero, sí, en unos años, pues, darle otra vuelta, porque fue muy entrañado. Un personaje transformador, sin duda alguna, Benny. Oye, me imagino que quitarte la barba fue como parte también de esta descompresión del personaje, si me permites utilizar el término, ¿no? Si es un asunto como catártico, te estaba yo imaginando justo en el espejo, frente al espejo, cuando decides quitarte la barba, todo lo que ha de haber pasado por tu cabeza en ese momento, si es que algo pasó, igual y no, igual y fue un acto muy automático para ti, muy sin significado, pero conociéndote me atrevo a decir que no fue así, que debió de haber sido un proceso interesante para ti como actor, como artista y como persona también, ¿no? Sin duda, sí. Yo me empecé a dejar crecer la barba en febrero de 2016. Y bueno, como para empezar a sentir la historia del personaje, empezármela a creer, ¿no? Y la verdad, sí, fue compañera entrañable de la aventura, era como mi amuleto, y a veces, pues, ¿no? A Celina, por ejemplo, pues no era muy feliz, ¿no? No le gustaba la historia. Y entonces, pues ya tenía muy planeado ese ritual, terminando la función todavía vestido de Cervantes, pues que me iba a quitar la barba. Por ahí lo documentó Celina y otro amigo mío. Ese momento fue muy raro, porque no me había visto así. Y, este, no sé, extrañamelo, que te ha sido un jalón. Y sí, pues, dije, wow. Y mis compañeros me volteaban a decir, ¿qué onda, dónde está tu papá? Me decían Mateo en la fiesta, ¿no? Mateo, mi hijo. Sí, sí, sí. ¿Qué onda con eso? Pero, pues, sí, vao, chao, ¿no? Es así como que lo que sigue, este, vamos a ver de, ¿no? De Cervantes a Canciones Infantiles, pues, es un cambio intenso, pero vamos a hacerlo con todo el corazón y el amor y a ponerle igual de profesionalismo. A Timbiriche ahora me llevo, Javier, este, pues, esta necedad de hacer un espectáculo entrañable. Creo que Timbiriche es el grupo que tiene el repertorio para lograr precisamente ese efecto, ¿no? O sea, de que la gente vaya, se exorcice, saque todos los demonios a pasear, de ver cuál era su sueño original, cuáles eran sus metas de joven, de pequeño, y que, pues, a través del repertorio de Timbiriche, que es realmente rico, ¿sabes? Es una joya, pues, del pop nacional. Que la gente salga, digo, si bien no somos ni el Quijote, ni Cervantes, ni por menos nuestra pretensión, ¿no? Pero sí creo que con otras herramientas, pues, estamos por lanzar un espectáculo que realmente se conmueva. O sea, yo quiero que la gente salga del show de Timbiriche de la misma manera que salían del Quijote, ¿no? Con esa emoción, con ese compromiso renovado, con ese acuerdo, ¿no? De entender que hay que buscar la fe y hacerle este mundo tan fragmentado, tan dolido, tan polarizado, pues, algo más humilde, más armonioso. Y yo les agradezco de antemano por eso, Benny. Oye, a reserva de poder conversar un poquito más cerca de lo que viene, que ya lo comentabas, este Timbiriche, me imagino que el hombre de la mancha, ese Quijote tan sensacional que tuve oportunidad de aplaudir ahí en el Teatro de los Insurgentes, no sé si te despertó, si ya estaba despierto, pero sí te inquietó más al actor que llevas dentro y que también es parte fundamental de tu desarrollo como artista, ¿no? ¿No? ¿Piensas darle más peso ahora al actor, también? Totalmente, Javier. O sea, sería una irresponsabilidad en mi parte, conmigo mismo, pues, este... dejar de actuar otros 18 años, que fue lo que pasó entre el Quijote y Hermanos de Sangre, ¿no? Entonces, disfruté mucho el cine. Me la pasé muy bien haciendo un padre no tan padre, nos fue muy bien. Una dinámica muy distinta en el teatro, lo hicimos 351 funciones, nos dieron 200 mil personas, y la inversión de tiempo y esfuerzo, pues, es enorme. En el cine, pues, es distinto. Esto lo platicaba con el gran Diego Luna, que fue a revelarnos la práctica. En el cine, pues, trabajas cuatro semanas, te aprendes el diálogo un día antes, lo dices, te olvidas después de que ya filmaron la escena, ¿no? Pero en un fin de semana, si te va bien, pues, te dieron dos millones de personas. Es realmente, en ese sentido, pues, muy interesante el fenómeno del cine, y me encantaría perseguirlo. Lo disfruté mucho. Se me hizo entrañable, pues, me han estado buscando para cine. Pues, la verdad, no he podido comprometerme, porque viene Timbiriche y post Timbiriche, pues, tengo que darle vida a a Benny Solista, que, pues, hace siete años me grabó un disco, y, pues, me encantaría escuchar esas canciones, cuando post, hombre, post Sasha, Benny, Eric, post Hombre la Mancha, y post Timbiriche, pues, a qué sueno, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero contar? ¿Cuáles son mis necesidades de solista? Eso va a estar interesante. Pero, pues, sí, los proyectos se me atraviesan, y si llega un guión interesante, o una obra entrañable, pues, habrá que atenderlo. Yo sé que sí, yo sé que sí. Pero el fenómeno Timbiriche está impresionante, impresionante, ¿no? ¿No están sorprendidos, Benny, de lo que está sucediendo con Timbiriche, y con la cantidad de fechas que tienen, y las que se siguen abriendo? Es increíble, ¿no? Es increíble. Es una locura, siempre lo ha sido, es de estudiarse, la neta, porque es una cuestión ahí. Sí, es de tesis. No es solo una banda, es una sinergia entre, pues, la memoria colectiva de una generación, de un país, que le fuera dando canciones a otras generaciones, de artistas que, pues, pues, en el mayor de los casos, seguimos vigentes, hemos estado trabajando duro para, para mantenernos activos, creciendo, haciendo proyectos, en mi opinión, cada vez más valiosos. Es una chambota. Sí. Y Timbiriche, bueno, se cuece aparte, porque, pues, es el primero de muchos grupos exitosos, pero el primero, el primero que tuvo acceso a la televisión como su herramienta principal, ¿no? Que al final, se hace en la tele, más que en la radio, Ya no existía la radio juvenil para empezar. Así es. Entonces, este, hay muchas cosas que hacen que Timbiriche un proyecto muy, muy entrañable, y que sí, sí nos sorprende, o sea, más ahora, porque, no sé, hace 20 años, en el primer reencuentro, pues, hicimos 20 auditorios, y dos shows, en el Foro Sol, más una silla de 60 conciertos, y pues, de alguna manera, había competencia, pero ahora sí que la hay, o sea, viene todo el mundo a esta ciudad, de todas partes, la oferta es, es tremenda, la Auditorio Nacional es el venue, o sea, es el lugar para conciertos más cotizado, más, más, más ocupado en el planeta Tierra, o sea, lleva no sé cuántos años siendo el primer lugar en su capacidad, ¿no? Abajito de 10 mil personas, que más boletaje genera, o sea, más, 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 más asientos vende, ese es el Auditorio Nacional, o sea, está peleadísimo poder tocar ahí, no está tan fácil, ¿no? Entonces, aún más, es más, pues, hay que agradecerlo más, ya que está consciente de que el logro es aún mayor, vamos ya en, nueve, diez, once, doce, trece fechas. Increíble. Trece fechas que, que, bueno, nueve que ya se agotaron, cuatro más que se abren, se empiezan a abrir fechas en el interior del país, el compromiso de la banda, pues, sí, estaba hasta, hasta diciembre, estamos, obviamente, con, 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 con la idea de extender un poco más la historia, ¿no? Así tendrá que ser, sí. Sí, y el show es enorme, son, se lo presumo aquí, son cincuenta y un canciones, muchas en medleys, obviamente, ¿no? Muchas completas, pero la gente va a, a ver canciones que no hemos cantado, literalmente, en treinta y cinco años. Así es, tal cual. Entonces, va a ser, queremos darle a la gente, así, eh, todo, todo el repertorio del timbillicho, obviamente, lo más endermático, y que se vayan, muy contentos, muy felices con, con lo que vamos a presentar. Así va a ser, así va a ser, estoy seguro, muero de ganas ya por verlos en el escenario, a todos, de verdad, muero de ganas por aplaudirlos, eh, pero, en lo que eso sucede, Benny, yo te quiero felicitar, de verdad, por este Quijote, que nos regalaste durante estas trescientas y tantas representaciones, hiciste un trabajo estupendo, de verdad, exquisito, eh, gracias amigo mío, qué bueno que haya resultado este personaje tan transformador, no nada más, en tu vida como artista, sino en tu vida personal, te abrazo con todo mi cariño, mi admiración. Gracias Javier, igualmente, y pues bueno, le estaremos platicando de más aventuras. Sin duda alguna, Benny, saludos en casa, por favor. Gracias, igualmente, bye. Gracias a ti, Benny Ibarra, señoras y señores, Gracias.